Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Isa, ¿estás ahí? Isa. ¿No la encontraron? No, la casa está de vuelta, rompió todo, tiró todo. Salgo para allá. No, no te quiero, acá no quiero que vuelva y te vea. Te destrozó todo. ¿Alba, qué pasa? Lázaro, no quiero que venga. ¿Alba, hola? Lázaro. Eh, tenemos que hacer algo. Tenemos que salir a buscarla, lo que sea. Busca gente que pedir ayuda, que buscarla, que encontrarla. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Vos pensás que... que Isabel es capaz de cometer alguna locura? ¿Cómo qué? ¿Cómo, matarse? No. Nos va a dar tiempo. Primero va a matar a Alba, después te va a matar a vos. Se va a matar ella. Y después a mí. Te llamo. Se llevó Humberto. Ay, mi amor, a su papito. Ay, Humberto, la proteja, la quería tanto, tanto. Ay, Amador, ¿por qué tuvo que llegar este momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si querés, te ayudo a buscarla. No, ya está acá, o cualquier cosa. Isabel no va a venir acá. Bueno, se llama Amador, lo que sea. Amador te va a llamar al celular. Si me querés ver fuera de esto, decímelo, Lázaro. Está bien, ya entendí. Ahora viene la parte en que yo me tengo que ir a dormir y esperar a mañana para ver cómo mi hermana y vos se abrazan después que tu hija aparezca. Está para atrás, Lauro. Chuchería, apriete de guita esas cosas. Sí, sí, sí. Sí, claro, la gente quiere pagar poco y después se queja. Si la gente paga más, tiene un futuro asegurado. Alineo, Masha. Pucho, Pucho, Masha, el mejor. Un gusto. Bueno, vos dirás. Bueno. Mira, 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 es ella. Ojo, tiene que parecer un accidente. Quédate tranquilo, soy experto en un accidente. Bueno, ya. Bueno, hay que estar datos, movimientos, qué es lo que hace, a dónde va, a qué horarios, esas cosas. No sé, qué sé yo, sale, está todo el tiempo de un lado para doctor. Mira, precisiones. Dos veces por semana clases de macrame, que ni sé qué. Una vez por semana va en la iglesia para ver. Sacho. Y cinco veces por semana la peluquería. Sacho, ¿de dónde sacaste eso? Las clases y todo eso. Tu papo, tu papo me mandó a seguirla, ¿para qué me paga? Vos no te das cuenta de nada, tenés a bajar. Segundo del patio ni te hiciste. Bueno, bueno, basta. Basta. Dime que qué hace hoy. Hoy y la peluquería para mantener el colorado furioso ese. ¿Cuándo va la peluquería hoy? ¿Qué hizo? ¿Tú querés pagar hoy el laborito? Sí. ¿Qué? No, no. Va. Bueno, andás corriendo los muebles de tu casa. La noche está de velorio. Clasera, Magida. Mucho. Mucho. Nos estamos viendo. Oye, ahí, ya viste. Te lo anoto. También te lo anoto. Tenés una cuenta muy larga, ¿eh? Vamos, viejo. Andás cambiando esa cara. Que esta noche ya te la sacás de encima. A esa colorada tan guapa que es, ¿no? Una guapa. Aquí, blanco. Salud. Paga. Te lo anoto. No, 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 no Cocinera. ¿Qué pasa? ¿Qué haces tirada en el piso? ¿Me podés ayudar? Sí, claro que sí. ¿Qué pasa? Que... ¿Qué pasa? Que quiero ir a mi casa, pero... No sé, ¿eh? ¿Qué no sabés? No me acuerdo la dirección, no me acuerdo el número de teléfono, no. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo nada. Bueno, yo... ¿Te llamás? No me acuerdo nada. Bueno, 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 calmate un poquito. Te llamás Isabel, cocinera Isabel. Pará, calmate, no llores, pará. ¿Isabel qué? Isabel... Isabel... Bueno, bueno, Isabel Salvatori te llamás. Isabel Salvatori. No. Si yo conozco dónde vivís. No. Sí, bueno, 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 bueno. Calmate, calmate. Bueno, bueno, bueno. Mira, yo, yo, yo te puedo llevar a tu casa, si querés. Yo soy ángel, ángel. Mirame, mirame. Soy ángel de Jesús, Amaya, soy abogado y te puedo llevar a tu casa, pero calmate. Explícame, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame, no me dejes. No, no, sí. No me dejes. Sí, sí, yo te voy a ayudar, Isabel, pero decime, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amén.